El barrio de las peñas es el día de las peñas 35? Si Seguimos en el tour en el puerto de Acabuzla Estamos en el barrio Las Peñas Barrio Las Peñas La calle de todos los restaurantes La calle de todos los restaurantes La cueva Se viven todas las playas y se ve bien cerca El centro policial me ha escuchado No, 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 no Empiezan la cocina Acá está justo la luz Este va El más poderoso aquí Es buena la comida Si, es buena Se puede ver Ahí abajo hay un tiempo abajo Ah, ahí no me tiro Vamos a dar una vuelta, ahorita venimos vamos vamos entonces acá estamos bajando acá esto es el el majagua así se conoce acá esta sección lo han remodelado la gente no bota la cultura de ensuciar y romper las cosas pero así tiene que ser que educar a la gente poco a poco y está al lado que es ahora otro restaurante de la cajuta siempre y hay mesas ahí si te quieres sentar marea alta ahora están las pilas donde la gente lava ropa y todo cuando estaba pequeño ahí nos metíamos a esas pilas no te llenabas de piojo no fíjate que no me acuerdo si se llenan de piojo en aquellos tiempos en aquellos tiempos mira qué bonito está la noche veras es bien chulada porque está bien iluminado claro claro allá puedes bajar también puedes bajar allá pero que allá es un poquito más peligroso ok esa es la escala del gato yo la pase dos veces cuando no habían hecho eso tenías que agarrar de los clavos por eso le dicen la escala del gato mira cómo se mira ahí de ese lado ahí nos estoy apuntando de ahí agarré un poco colorado tenía apenas como nueve años vine con mi tío y sin querer estamos teniendo el anzuelo y de repente que da el jalón y pico hay un poco de trabajo aparte de eso trabajos y otras cosas actualización se podría decir innovación innovación al país como siempre uno de los murales de este araus el mero araus araus si increíble increíble chulado mira cómo los deja si si muy bonito excelente 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 como lo hace su trabajo acá excelente dice zona de peligro pero ese puente no existía hace unos estamos hablando hace unos 35 años ese puente es nuevo yo yo logré pescar ahí cuando estaba pequeño claro claro el salitre todo eso como siempre vienen a limpiar para mantener acá limpio en estos días festivos 27 verdad no 28 27 de diciembre claro claro mira cómo se llena como siempre espero que sigan disfrutando de mis vídeos manteniendo nuestra distancia y el distanciamiento social y obviamente también nuestras máscaras y todo lo demás verdad y eso es acá amigos en el salvador disfruten